Pues buenas tardes a todos, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Crusader Kings. Nos empiezan a presentar las novedades de lo que está por venir al juego, a Crusader Kings 3, y básicamente hoy nos anuncian dos parches, ¿vale? Nos anuncian dos parches, uno de ellos va a ser el parche que acompaña la primera gran expansión, que nos la van a presentar en la PDXCon, en la ParadoxCon, que es justamente dentro de un mes, ¿vale? Es literalmente el 21 de mayo, viernes, y vamos a estar todo ese fin de semana prácticamente en directo, todos los días, las horas que hagan falta, vamos a estar viendo todos los paneles, todos los anuncios. Esto se suma a la expansión del juego i4, a una expansión de Imperator Rome, y probablemente, bueno, probablemente no, sin el probable, ya el nuevo juego que van a presentar de gran estrategia de Paradox, que ojalá, ojalá sea el Victoria 3, ¿no? Es lo que estamos esperando todos. En fin, nos hablan un poquito del futuro del juego. Dicen que ahora mismo lo que quieren hacer es centrarse en un parche que esperan lanzar antes de verano. Este parche no es la 1.4, aunque va a tener novedades en temas de contenido y de calidad de vida, no es la 1.4, la 1.4 será el parche que acompañará la primera expansión, y en principio eso, quieren hacer un parche bastante potente, pero que va a ser la 1.3.x, no va a ser la 1.4. Y este parche debería lanzarse antes de verano. Han dicho que si no lo pueden lanzar antes de verano, recordad que las vacaciones de Paradox suelen ser entre junio y julio, más o menos, si no lo pueden lanzar para junio, es decir, de aquí a dos meses, pues lo tendríamos en agosto cuando volvieran de vacaciones, ¿no? Ese parche va a estar principalmente centrado en introducir novedades de calidad de vida y en introducir correcciones de bugs y aumentar un poco lo bien que va el juego, como la estabilidad del juego. Así que esas son las principales novedades del diario de desarrollo de hoy. Vamos a entrar un poquito más en profundidad en algunas de las novedades que nos presentan, ¿no? En primer lugar nos dicen lo siguiente, que la ventana con la que declaramos la guerra, la interfaz, no nos la muestran, ¿vale? Pero ha sido rehecha, dicen que la han rehecho, con los siguientes objetivos. Va a destacar mejor la fuerza de nuestro oponente y los distintos objetivos disponibles para un casus belli dado, ¿no? Esto es interesante porque creo que la ventana de guerra es un poco... O sea, no sé cómo será la nueva, pero la que hay ahora mismo, al menos, a mí me da la sensación de que es un poco incómoda de utilizar. Quiero decir, tú, por ejemplo, quieres elegir un casus belli, ¿no? Por ejemplo, conquistar un condado y te sale todo el listado de condados enemigos y es como un poco rollo buscarlo. Entonces, por ejemplo, que hubiera un buscador, ahí a mí me parecería la clave. Así que dice que va a reflejar mejor los casos belli, así que esperemos que haya algún cambio de ese estilo. Tengo bastantes ganas de verlo, ¿vale? Y otra cosa que nos presentan en este diario de desarrollo, a partir del que viene, pues, empezaremos a tener novedades como más contundentes del siguiente parche, es que muchos gobernantes, o en general los gobernantes, ahora van a empezar con contingentes de hombres de armas creados, ¿no? Como estamos viendo aquí en el caso de Matilda de Toscana. Dice que estos hombres de armas, que estarán generados por defecto en la mayoría de los gobernantes, van a ir variando en función de la cultura y de los ingresos que tenga ese gobernante en concreto, ¿vale? No es lo mismo si es un rey, si es un duque, etcétera, ¿no? Y aparte, cuando un personaje obtenga terreno por primera vez, es decir, un personaje que no tenía ningún tipo de tierras, de repente las consigue, pues conseguirá hombres de armas, ¿vale? Os preguntaréis mucho, os diréis, joder, pues vamos a estar un poco jodidos al principio de la partida, ¿no? Porque, claro, ahora tenemos un montón de hombres de armas que nos van a estar costando dinero mensualmente, no vamos a ganar tanto dinero. Pues han dicho que han cuadruplicado el dinero con el que empezamos. No el dinero que ganamos al empezar, no los ingresos, sino el dinero que tenemos inicialmente. Todos los gobernantes tendrán como el cuádruple. Si no quieres tus hombres de armas, pues te los cargas y ya está, vas a generar más dinero. Así que no creo que haya mucho problema. Así que, bueno, son dos novedades muy pequeñitas, como veis, y encima la de la declaración de guerra ni siquiera nos la enseñan. Son dos novedades muy, muy pequeñitas, pero bueno, es como el comienzo de este parche que está de camino, que se llama parche Azure, creo que es Azure en español, el parche Azure, que va a ser el parche 1.3. lo que sea, que no os lo tienen que enseñar todavía, y la 1.4 y la expansión, como digo, la conoceremos en el futuro una vez salga este parche. Eso sí, este parche de salir más tarde, o sea, recordad que en un mes es la ParadoxCon, y ahí nos van a enseñar el siguiente parche y la siguiente expansión. Nos han dicho que lo que van a hacer es que la semana posterior a la ParadoxCon, es decir, sería el martes día 25, tendremos un diario de desarrollo especial que no va a ser del parche Azure este, sino que va a ser del parche 1.4 y de la expansión para entrar más en detalle de la expansión que nos presentará en la ParadoxCon. Luego volverán a centrarse en el parche Azure, es decir, tendremos más diarios de desarrollo del parche Azure, hasta el lanzamiento del mismo, y una vez se lance ya nos empezarán a entrar más a saco a la expansión, que debería lanzarse, calculo, sobre septiembre-octubre de este año. Es decir, cuando haya pasado en torno a un año del lanzamiento de Crusader Kings 3, pues tendremos la primera gran expansión, que si me preguntáis a mí, debido al alto precio de la misma, que van a ser unos 30€, pues creo que una al año es lo suyo, creo que es lo aceptable y lo que es lo suyo, desde luego. Y que, bajo mi punto de vista, tengo bastante poco incentivo de volver a jugar Crusader Kings 3, a no ser que este parche Azure traiga una serie de novedades que diga, joder, tengo muchas ganas de probarlo, pero no me veo iniciando una nueva campaña hasta que salga la primera gran expansión, porque ya he jugado mucho a Crusader Kings 3, creo que con el contenido actual me ha ofrecido lo que me tiene que ofrecer, quizá me quedaría alguna campaña con los nórdicos, pero sinceramente, dado que no va a haber grandes novedades hasta la 1.4, hasta la primera gran expansión, como digo, pues prefiero esperar pacientemente a que lancen este parche, o que lancen lo que sea, y a plantearme entonces hacer alguna campaña, pero desde luego no tengo ahora mismo ninguna intención de jugar Crusader Kings 3, y más con la cantidad de novedades que se vienen para EU4, con la que ha salido para Stellaris, y con lo que puede acabar saliendo en algún momento para Joy 4, etc. No tengo mucha motivación para volver al juego ahora mismo, pero esta es, como digo, mi opinión. En fin, otra cosa a la que están trabajando mucho, que no he mencionado, es la estabilidad del modo multijugador, ya sabéis que están haciendo muchas mejoras en todos los juegos de Paradox respecto a esto, a la hora de crear lobbies alternativos, crear nuevos lanzadores, poder jugar con gente que esté en la Microsoft Store, en el GSG, en distintas plataformas, ¿no? Entonces dicen que están trabajando bastante en esto, que ahora mismo en Steam tenemos disponibles una beta abierta para mejorar el sistema multijugador, multijugador, ¿vale? Que si vais a jugar al multijugador con vuestros amigos, que probéis esta beta abierta de forma encarecida, porque por lo visto tiene bastantes mejoras en torno a la estabilidad de las partidas, a la mejora de los lobbies, a distintos elementos, ¿no? Así que bueno, como veis nos han presentado aquí dos parches, de los que aún no sabemos demasiado, el parche 1.3.x y el parche 1.4, del que sabremos más en el futuro, y como digo, de este parche azul, pues tendremos al menos unos 4 diarios de desarrollo por delante, el día 27, día 4, día 11, 18 no creo que tengamos, la semana de la ParadoxCon no creo que tengamos absolutamente nada, porque suele ser costumbre, y finalmente pues el día 25 ya tendríamos novedades tochas sobre la expansión, pero por supuesto os animo a ver la ParadoxCon conmigo el día 21. Nada más chicos, muchísimas gracias por llegar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.